A ver, yo lo he dicho y he sido reiterativo en cuanto a tu pregunta, a la respuesta de tu pregunta. El debate en un momento siempre se dio por el sí o por el no, un debate muy fundamentalista. Hay que discutir en base a algún proyecto serio, bien, y que participen todos los actores para poder informarnos a toda la sociedad de los beneficios o la conta que puede tener el debate minero. Hay que hacer un debate serio, profundo, responsable, profesional, para poder entender cuál es el día de mañana podría llegar a ser la matriz productiva de la provincia. No nos olvidemos que aquí, como lo ha dicho el señor Intendente, y lo ha dicho, hemos estado hablando por fuera del micrófono con el señor Intendente de Sarmiento, Ricardo Vita Paja. Bien, la importancia que implicó el territorio para toda la provincia, bien. Entonces, ¿por qué no poder estar analizando otro tipo de propuesta productiva de la provincia? ¿Cuáles son los proyectos de participación público-privada que están pendientes para la meseta? Que creo que son 250 millones lo que se va a invertir. Sí, mirá, hay que verlo con respecto a la parte... Nosotros hemos adherido a la participación pública-privada y la hemos reglamentado, bien. Hay muchos proyectos en toda la provincia y también en la meseta, como proyectos también eólicos, ustedes recordarán, el angelito. Hay que ver, hasta ahora son todos proyectos los que hay, pero no hay más definiciones que eso.